Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar ese curso. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar una nueva sesión de clase, por lo cual ustedes van a contar justamente con la respectiva sesión de clase, que nos permite ver cuál es el tema del día de hoy y qué vamos a desarrollar en nuestra respectiva clase. Muy bien, el tema a desarrollar son características de la PC. ¿De acuerdo? Ese es el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Características de la PC. ¿Tendrá características? Sí. ¿En qué se caracteriza? Básicamente en lo que es el hardware. Vamos a ver qué es hardware de la PC. Anteriormente hemos visto ello básicamente con lo que es programas, complicaciones, directamente lo ordenado. Ahora lo vamos a ver con otras aplicaciones. Aplicaciones para identificar nuestra PC, mucho más detallado en nuestro hardware. Aplicaciones para ver con más detalles las características de nuestra PC. ¿Ok? Con software. ¿Sí? Eso es lo que vamos a realizar hoy día. Aplicaciones para identificar características de nuestro PC y aplicaciones para ver con más detalles justamente las características de nuestra PC con programas. ¿Ok? Entonces, tanto presento los programas como sus utilidades del programa. correcto. Muy bien. Entonces, vamos con ello. Vamos por aquí. Listo. Cierra esta sección de clases. Y aquí tenemos, ¿No? Este es material de Xbox que ustedes también deben de contar. Bueno, con ello tenemos un par de programitas. ¿Ok? Supongo que esto ya lo subí a la plataforma. Ya lo deben de ustedes. ¿Ok? Para poder interactuar sin ningún problema, sin ningún apuro. A ver, voy a revisar. Una revisión de rutina por aquí a los materiales. De semana tres ya lo cuentan o lo esperamos en internet. A ver. ¿Vale? Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todos ya cuentan con el material didáctico. Ya está. Ahí va. El programa y todo lo que respecta. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a interactuar con ello. Una vez. Voy a dejar eso aquí en segundo plano. Y acá está. Muy bien. Software para características de PC. Por acá tenemos en lo que es el ordenador cuatro programitas que ya lo hemos visto a lo mejor en su momento. Eh mantenimiento preventivo, mantenimiento de Windows, placas, parte de las placas. Hoy ya vamos a enfocar justamente con esos dos programas. De haber más programas, sí que los hay. ¿De acuerdo? Listo. Vamos entonces primero con el programita que se llama PC U Z y PCI. Ok. Para instalar los programitas, a ver, voy a primero a reconfigurar mi pantalla para que sea mucho más cómodo para ustedes, sea un poco más amplio todo lo que estoy realizando. ¿Correcto? Bien. A ver, entonces con lo que es el CPU Z. A ver, aquí se ve mejor creo. Ya. Podemos bien ejecutarlo como administrador. Si desean. O si desean trabajarlo directamente. ¿Ok? En ambos casos va a funcionar igual. Podemos luego de ello dar a aceptar porque si no aceptamos, básicamente no vamos a poder avanzar para nuestra instalación. ¿Ok? Aceptamos. Siguiente. Nos indica la ubicación del programa. Entonces, en contexto y en resumen. Por si bien se extravió. Al programa le puedes dar doble clic. No hay ningún problema. Es necesario darle clic derecho a mi ejecutor como administrador. No es necesario. Por aquí solamente aceptas el contrato. ¿Ok? Allá se da agreement. ¿Sí? Acepto el contrato. O las credenciales. Nada más. Y ahora sí puedes avanzar consiguiente. La ubicación por defecto consiguiente. El nombre. ¿Cómo está? ¿Queda un ícono? Pues no hay problema. Solamente next a todo hasta que llegas a esta opción que se llama install. Nada más. Eso es lo que hace. ¿Ok? Súper sencillo. Lo que vas a hacer. Solamente dale clic a siguiente todo. Llegas a install. Y ya está. Listo. Dale install. Pues ya listo. Tiene que ir súper rápido. Solísalo. Y finalizar. Listo. Ahora va a aparecer este pequeño mensaje. Cierralo. Punto. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Mismo proceso para el otro programita. El spacing. Doble clic. Me aparece un mensaje. A ese mensaje. Afírmalo. Y lo mismo. A ver. Va a aparecer. Por acá le hacen install. Nuevamente. Install. Ok. Clic en install. Y listo. Déjalo ahí que haga su labor. Ok. Arrancar. Tu programa. Ya está. Por defecto te va a arrancar el programa y también te va a enviar un mensaje. Pues. ¿Qué te digo? Publicidad. Ok. Bueno. Vale la pena. Lo cerramos y asunto arreglado. Ok. Listo. Queda ahí la publicidad. Ok. Vamos a entonces a interactuar con esos dos programitas. ¿Qué hay más? Sí. ¿Qué hay más? Vale. A ver. Voy a cerrar. Voy a presentar primero dos programitas. Ok. Por aquí les presento a CPU Z. Acá está. CPU Z. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Eh. Visualizar. Testear. ¿Qué cosa tiene la computadora? Modificando qué cosa en la computadora. Listo. Se acabó. Y nos muestra las características de nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Listo. Acá vendría lo primero. Si es posible. Ustedes instalen. Quien era una captura de ello. Si es posible. Esto no pesa absolutamente nada. Todos lo pueden hacer. ¿Ok? Si no gusta instalarlo. Pues tampoco hay problema. ¿Vale? No hay problema. Si no quieres instalarlo. No lo instales. Fíjate. No te complica la vida. Si lo puedes instalar. Genial. Si no lo quieres instalar. Tampoco no hay problema. ¿De acuerdo? No hay problema. Eso queda tu quité. En mi caso yo lo instalé. Y pues yo voy a tomar una foto de. A ver. De evidencia. Básicamente por acá. A ver. Una fotito de evidencia. A ver si me deja capturarlo. Ya está. Las evidencias por favor. Las que ustedes hagan. O sea una, dos, tres, no sé cuántas requiera en la clase hacer nuestras evidencias. Háganlo pero con su pantalla completa. ¿Ok? No me hagan evidencia de rectángulos chiquitos, cortaditos, nada en esa cosa. ¿Sí? Eso no voy a valorar. No voy a revisar. ¿Ok? Espero que esté claro con ello. No voy a revisar evidencias recortadas. Porque eso no me da a ver, no me da la certeza que sea tu evidencia. ¿De acuerdo? Si son tus evidencias, entonces muéstrame tu escritorio. ¿De acuerdo? Si no, a mejor no me presentes evidencia. Porque yo como tengo la certeza de que tú has hecho el ejercicio en tu computadora, si yo veo solamente un pequeño rectángulo que me indica que hay información. ¿Pero de qué? El programa. ¿Pero quién te lo ha enviado el programa? A ver, pues te lo he bajado de internet. ¿Y dónde sale evidencia? ¿Dónde sé que tú has trabajado? ¿Dónde sé que tú has practicado? Es por ello que les digo bien claro. Las evidencias es la manera de confirmar, consolidar y verificar que usted ha trabajado. Así le ha ido un clic derecho para ver la condición. Has hecho un clic derecho para dar a actualizar. Pero lo has hecho. Está tu prueba. Está tu evidencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no haces ello, entonces mejor no te des la molestia de presentar mi evidencia. ¿Ok? Tampoco vas a tener otra. No quiero pantallas completas para verificar qué es tu ordenador. ¿Ok? Evidencias. Por aquí quedó correcto. Evidencias. Clase 3, que es la que estamos haciendo. En primera evidencia. Y por aquí pues le pongo mis datos, ¿No? Eso. Evidencias tiene que tener un orden. Y tus datos. Parece que esto evidencia que está de tu computadora que tú lo estás compartiendo. ¿De acuerdo? Identifica. Como yo pongo aquí. ¿Qué estoy poniendo? Evidencia clase 3. Evidencia 1. Y mis datos. Y mucho mejor. Para quien no me pierda. Grupo 5. Entonces, es mi evidencia de la tercera clase, mi primera evidencia, mis datos y mi grupo. Entonces, ya no hay manera que pues alguien dude. Profesor, acá está mi pantalla completa y acá están mis datos de la clase, el número, mi nombre y mi grupo. Genial. Ese es tu trabajo. Y es el orden que me está presentado tu trabajo. Porque tampoco es esto hacer un zafarrancho en presentar por presentar. ¿Sí? Esto quiero aclarar. No se te ocurra si ya profesor, evidencia, ya, acá está. Esto guardé y le pongo captura. ¿Vale? Y digo que esto es evidencia. ¿Sí? Y al momento de comer tu carpeta muy bonito, muy organizadito, tu carpetita. Es que lo haces así. Por acá. Pero, ¿qué pasa? Tú me presentas y tu trabajo es esto. Captura. Yo sepa. No te llama captura. Y esto yo que sé que es evidencia porque no dice nada, es captura. No me dice que es evidencia, no me dice que clase, no me dice tu nombre, no me dice tu grupo. Y para remate, no tengo ni siquiera, pues, evidencia de que esto es tu ordenador. Que cualquiera puede trabajar en el Zoom. Es que se ve el Zoom. ¿Vale? Pero, ¿dónde están las certezas de que esto es tuyo? ¿Dónde? ¿Qué me afirma? ¿Qué me confirma? Acá está tu foto, está tu dirección, está tu correo, no sé, no veo nada, identifique que esto es tuyo. Repito, evidencias así, para mí, no cuentan. ¿Ok? Quiere decir que no tienes nota con él. Evidencias así, sí cuentan. ¿Por qué? Profesor, acá está, prendí mi camarita acá, usted me puede ver, ¿no? A ver que otro compañero tenga mi misma cara, en la vida, pues, cada uno tiene un rostro diferente. Ahí está, profesor, conócame, soy él, acá están mis datos, oye, ¿no quieres ver en tu camarita? Aparece tus nombres. Ah, y tú en fondo. Ah, sí, ¿no? Y lo has tomado tal fecha. Ah, ya, está bien. Estás de la clase después. No creo que la evidencia la vas a tomar un día antes de la clase. ¿No? No creo que te has viajado al futuro para tomar la evidencia y retroceder. Tampoco. Con eso también la responsabilidad. ¿Cuándo haces tus evidencias? ¿Lo haces el mismo día o lo has hecho toda la última hora de clase? Dos horas antes de comenzar la clase has hecho todo tu evidencia. Has hecho una maratón de video para grabar. ¿No? Son cosas que voy a ver. Son cosas que voy a evaluar. Y con eso, saber qué nota te voy a poner de acuerdo a tu responsabilidad. Y sobre todo, validar tu escritorio. Puedes cambiar tu fondo en pantalla. Pero no creo que vas a cambiar toda tu barra de tareas y tus íconos. Porque si trabajamos con algo, pues trabajamos con algo, ¿no? En mi caso, como ustedes pueden ver, tengo acá el Illustrator, el Lightroom, Photoshop, mi Spotify, mi programa para máquinas virtuales, mi Excel para las asistencias, mi Word para documentos, mi navegador, mi RAM para descomprimir, ¿no? Son cosas que siempre voy a trabajar. Por acá falta el Core, que todavía no instalado. Son cosas que siempre voy a trabajar. ¿No? Podré cambiar el fondo porque por clase lo hago, pero de ahí, pues el resto es el resto y eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces son cosas de validar que esta es mi evidencia. Más, ya que dice, ¿no? Evidencia de la clase, qué número, quién soy, y qué grupo pertenece. ¿Ok? Entonces, por aquí, podemos ver todo, ¿ya no? Básicamente, todo ese tipo de información muy puntual. Esta es mi evidencia. Ahora, vamos a ver, luego la evidencia. ¿Qué es lo que hace este programita? A ver, este programita nos permite ver las características de nuestra PC. Especifica cuál es el nombre de microprocesador. ¿Cuál es la tecnología de microprocesador? Ah, ¿qué microprocesador tengo? Tengo un Ryzen 5 móvil 3400G. ¿Cuál es el socket que soporta mi microprocesador? ¿En qué tipo de placa el microprocesor que tú cuentas se va a adaptar? En una placa que tenga un modelo de socket AM44. Es por decir, un ejemplo, para que me entiendas. Profesor, ¿qué es eso de socket? No entiendo. Explico. El socket es como que tú vas a comprar un pantalón de vestir, te vas a comprar una camisa, una blusa, ¿no? Un vestido, a lo mejor, un calzado. Y esa ropa, o ese calzado, tiene que encajarte y ser cómodo para que tú lo puedas usar. No, no te vas a comprar una ropa que no te va a entallar. Este no te va a entrar. Es lo mismo. El socket, que es lo que tiene la placa, ¿Sí? Este socket es lo que tiene la placa. Permite que el microprocesador encaje. Que el microprocesador se pueda poner. Que el microprocesador se pueda instalar. Profesor, no encaja. No puedes poner. Si insistes, dañas el microprocesador, dañas la placa y pierdes demasiado. ¿Sí? Entonces, si me compro un microprocesador, el microprocesador tiene que ser apto que la placa lo pueda recibir o la placa lo pueda conectar. Si tu placa, porque el modelo socket no es compatible, no se puede instalar y por gusto tienes el microprocesador, por gusto y la placa. Si cuando te compras una placa, la placa se va a adaptar al microprocesador. ¿Sí? Te compras un microprocesador, una Cori 11. ¿Ok? De... A ver, una Cori 9. Enseada generación. Y tu placa tiene que lanzar a Cori 9 de onceada generación. De la gama que tú le pides. ¿De acuerdo? Son cosas que hay que tomar en cuenta. Para eso nos sirve esto. Luego de aquí, información muy, muy específica que nos están narrando por acá. ¿Ok? Demasiada específica. Por ejemplo, ¿Cuánta es la velocidad de RAM que trabaja? ¿Cuánta es la velocidad que trabaja nuestra memoria interna de apoyo? ¿Y cuál es la velocidad que trabaja en este caso nuestra memoria caché? ¿Para qué sirve la memoria caché? Para almacenar toda información que hagamos. ¿Cómo qué profesor? A ver. Ya, por ejemplo, yo tengo este archivo de Excel que les mostré. Word, pues, de Excel, que es el registro. Y yo en esta hoja no tengo una hoja. Tengo, ponle, mil hojas. O quinientas hojas porque es una monografía, un trabajo de investigación. Quinientas hojas. Presiono control E, control C. Todo eso, ¿Dónde lo va a guardar? En memoria caché. ¿Sí? Memoria caché tiene todo, todo muy puntual. Y cuando abra otro documento y proceda a pegarlo, las quinientas hojas se debe morar, pero ¿Dónde están pasando esas quinientas hojas? En memoria caché. ¿Sí? Que es una memoria muy rápida. Muy puntual. Quiero decir, para guardar los registros de lo que estamos haciendo. La primera caché dice, acá se está tomando quinientas hojas, el documento A, para copiar el B. ¿Sí? Ojo, hay quinientas hojas en copia, hay que esperar. Cuando quiera copiar, no sé dónde, pero quiere copiar quinientas hojas. Allá. Eso es lo que está haciendo él. Y por eso necesita justamente por aquí, tiene el espacio requerido o los recursos para poder guardar toda esa información. ¿Sí? También, ¿Qué guarda la memoria caché? Por ejemplo, ¿No? Tengo Illustrator, clic derecho, y aquí he anclado varios trabajos de Illustrator. Como ustedes pueden ver, miren, me comparto hasta una novedad. Ya salió Illustrator dos mil veintidós. Ya salió Lightroom dos mil veintidós y Photoshop dos mil veintidós. ¿Sí? Ya salieron. Programitas nuevos. Entonces, por ejemplo, ¿No? Yo acá sí guardo mi registro, creo. Acá está. Clic. Vale, ya está mi registro por acá. Bueno, creo que lo he desconfigurado. Acá, por ejemplo, me salen nuevas historias por acá. Bueno, creo que ya lo he reconfigurado para que no aparezca el registro, porque esto de memoria caché me consume recursos. Creo que lo he exonerado. Ya no es tan visible. Pero bueno, cuando nosotros damos clic y vemos un historial de aplicaciones puntuales, eso es lo que también te hace, o te permite tu memoria caché. ¿Sí? Bien. Entonces, información como ella es la que te brinda. ¿Cuánto es el voltaje que está trabajando tus núcleos? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad que trabaja tu microprocesador? Bueno, con la placa. La misma historia. ¿Cuál es el modelo de tu placa? Mi placa es un Prime B 450 MA. Tengo un bus PSI Express 3.0. Tengo un chip AMD Ryzen. Un puerto Sur. B 450, etc. ¿No? Información, información de mi BIOS. Y pues, así, muy detalladamente todo ello. Con mi memoria RAM. Lo mismo. ¿Qué tipo de memoria RAM tengo? ¿Cuánto es mi capacidad de memoria RAM? ¿Cuál es mi frecuencia? Etcétera. Por aquí. ¿Dónde está mi memoria RAM? ¿En cuántos slots tengo? Tengo cuatro. ¿Sí? Tengo cuatro bahías ranuras para poner. ¿En cuál está? En la segunda. Y acá me dice, tengo un DR4, tanto velocidad, de qué marca es, cuál es el número, parte del número, cuál es la serie, pues a qué velocidad trabaja, a qué gráfica trabaja, cuánto de velocidad consume, etc. Ten en cuenta, te explica todo, todo de tu computadora. Tu tarjeta gráfica, qué características tiene, acá te explica. Por acá, algunas características extras, y por acá, acerca del programa. Como puedes visualizar aquí, te da información muy detallada de tu placa. ¿Ok? Te da información muy detallada de tu placa. ¿Sí? Por lo cual, tampoco me voy a expandir en todo esto, pero sí, pues indico lo puntual, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver, por aquí me indican que quiere que explique algo, pero ¿qué parte? Porque pues esto, entrarle a fondo, lleva demasiado tiempo. ¿Sí? Mi intención es simplemente mostrar qué hace la aplicación. Al resto, le dejo a criterio a ustedes, pues, que adelante investiguen todo lo que quieran, cada una de las características. ¿Sí? Porque si me pongo acá a despedir en por qué las características, pues pongo aquí al solo estancado en esto. Y eso es bastante teoría. Para lo cual, para tranquilidad de todos, yo les compartí desde semana uno, a todos, por acá vamos a mostrar la evidencia, aquí directamente mejor es el drive. Por eso les compartí, les dije, este curso es bastante teórico. Pero si me pongo a hacer teoría, nunca vamos a tocar ni quiera, medio programa. Y yo quiero que ustedes lo vivan en programas, que vean qué programas hay, que sepan qué es esto. Profesor, no entiendo la teoría, no te preocupes. Para eso, en la clase uno, compartí un libro de ensamblaje. ¿Sí? Acá está el libro de ensamblaje. Vamos a abrir. Acá está la evidencia, que está colgado en la plataforma. Todos tienen acceso a semana uno a la plataforma. Te explica qué es una computadora. ¿Sí? Tipos de computadora, servidores, etcétera, etcétera, cosas. ¿Ok? Para escribir cuántas páginas contiene esto. Creo que ciento setenta y picos, doscientos picos. Acá te explica un montón de cosas de hardware. Pasita, pasita, te explica. Así que yo te invito a que esto lo leas. ¿Sí? Ok, miren, acá podemos ver nuestras características de nuestra, de lo que tenemos, ¿no? Un montón de cosas. Y acá hay ejercicios. A ver, vamos a tener que avanzar un buen tramo de ello. ¿Para qué ejercicio? Para que ustedes practiquen sobre placas. Voy al punto. Si yo me pongo a hacer la guía, me voy a poner acá. Tienes ejercicios. Por acá tienes ejercicios. Si yo me pongo a hacer la guía, ya le hice un módulo anterior y como le conté, yo lo que hace es hablar y hablar, hablar y hablar, hablar y hablar. Y pues si tú no sabes, buen provecho. Pero si a lo mejor no te gusta que alguien te hable, que hable, en el curso no te agrada tanto la teoría, pues no les va a poner importancia. Pues si mejor cambio mi didáctica de enseñanza y voy a hacer su práctica. La teoría lo tienes acá. Léenlo. Yo ese semana uno que invité, léenlo, toda la guía. Todo te explica, hay dos pasitas, pasitas, ejercicios, tres ejercicios. Acá te he explicado. Si algo no se entiende, tranquilamente puedes ir a internet. ¿Sí? Como pueden ver aquí. Si algo no se entiende, puedes ir a internet y buscar todo lo que tú deseas. ¿Sí? Tienes un montón de información extra para apoyarte en internet. Y es una de las ventajas de trabajar con las PIC. Que no todo el trabajo, pues porque uno, que el tiempo no abarca. ¿Ok? Dos, la modalidad de ser virtual tampoco aporta mucho. Entonces tenemos que adaptar la flexibilidad de qué? De trabajar con las ayudas de internet, ¿no? Buscar cosas de internet. Por ejemplo, todas estas guías lo he desarrollado casi a mitad en mis otros cursos que está en mi canal. Si gustan, les invito a ver. Para que puedan ver que ahí lo único que hacía era full teoría. Si ustedes comparan esas clases anteriores de mantenimiento con las que hago con ustedes, ustedes hago full práctica. Teoría, pues lo manifiesto en lo que hago. Pero no es que me ponga a hacer teoría. Porque como le digo, si hago teoría, voy a estar hable que hable y mandar trabajo sin trabajo. Ya puede ser por esa etapa. Ya en verdad estoy empapado de mucha teoría. Quiero más bien ponerlo en práctica. Es lo que es más útil para muchos. Para la teoría que tienes la guía. Desde la semana uno, le invité. Léanlo. Véanlo. Practíquenlo. Tiene todos. La guía. Ya está. Modo virtual. Ni necesitas ni gastar ni si quieren imprimirlo. ¿Ok? Así que la disponibilidad está ahí para todos. ¿Ok? Bien. A ver. Ya, el que me tiene tu pregunta, me dices. ¿Cómo puedes ver la carácter de tu PC? A ver, repito, traería lo que nos traíamos en el, en la clase. Pero igual, por eso le dije antemano. Todo la clase está grabada. ¿Ok? Entonces, que apague los micrófonos para no tener interrupciones y poderme desplayar. ¿Cómo he organizado desarrollar la clase? ¿Ok? Sacar el mayor provecho posible paso a paso. A ver, todos tienen en su dry ya compartido los materiales. En la semana tres hay dos programas. Tienes placas. ¿Sí? Tienes placas. Te explica que acá está todas las características, todas las características. ¿Ok? Acá está, ya tiene una captura, solamente tienes que leerlo. Nada más. Léanlo. Acá está. Tienes dos modelos que expliqué ahí. Como les vuelvo a decir, si tienes interés con esto, te invito a que entres a mi canal, a las grabaciones anteriores de nuestros cursos, y ahí puedes ver todo de esa explicación teórica. Por si acaso, ahí sí no toco programas. Con ustedes estoy variando el contexto de programas. Para que puedan ver una matiz diferente. ¿De acuerdo? Mis alumnos anteriores igual. Vean que este curso también puede ser práctico. Ellos tienen teoría. Es la ventaja de ellos. Bueno, como te voy a decir, hay dos programas. Tú los instalas. Ya está. No lo vuelvo a hacer porque es instalado. Abres el primer programa que instalé que se llama CPU Z. Y este CPU Z te va a indicar todas las características de tu computadora. Si tienes dudas, tienes dos opciones. Uno, tienes la guía. Dos, tienes para buscar internet. A ver, ¿qué significa ley? Nombre. ¿Qué es proceso? Procesador. Nombre, procesador. La traduces. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente el nombre de tu microprocesador. Ya está. Es que esto va a variar. Esto no va a ser igual en todos. Yo no tengo la menor idea qué tipo de placas ustedes usen, qué tipo de microprocesador usen. ¿Ok? Y cada quien con lo que use, pues, genial, ¿no? Este es el microprocesador que yo cuento. Este es mi modelo de socket. Y, pues, características de mi microprocesador. Listo. Características de mi placa. Características de mi memoria. Más características de mi memoria. Características de mi gráfica. Características de mi programa. Eso es. Así de simple. Para resumir. ¿Ok? Para detallar esto, como les digo, todo está en la teoría, en la guía. ¿Sí? ¿Ok? Acá solamente hay un resumen muy puntual. Voy con otro programa. Aquí este sí es más expandido en todo. A ver, programita. Este te indica. Más sencillito. Y sobre todo, este programita ahorita está en inglés, ¿no? Vamos a ir a help, a view. Ok, view. A ver, vamos a ir acá a auction, auction, view, auction. Y cambiamos interface language, change for English. Cambiamos la interfaz que está de lenguaje inglés a español. Ya. Con esto lo vas a entender más sencillo que el otro. A lo mejor el otro suena muy complejo porque tiene nombres tan técnicos. Encima está en inglés. Vale. Ahora sí. Vas a la opción de view, ver, opciones, y cambias el lenguaje español. Aceptas. Ya está. Ahora sí la aplicación en español. A ver, sumario. Me dice, te indica qué tipo de sistema tienes. Un Windows 10. ¿Qué CPU usas? Ya está. Acá te lo hago, pero puse puntual, sin tanta historia que tantos y tantos contextos que te vas a marear. ¿Cuánta memoria RAM tienes? Esto de acá es muy importante. En caso que hagas cross over o actualización de tu BIOS. insisto, para mayor detalle, lee la guía. ¿Sí? Para eso está la guía, para que lo leas. Léanlo, ve ese tiempo, léanlo. Tienes un montón de información muy interesante, y lo mejor de todo que es un material muy, pero muy valioso, porque está creado por ingenieros de la uni. ¿Sí? Eso es lo mejor de todo, es un curso que llevé en la uni. ¿De acuerdo? No está creado por, o sea, una persona con conocimientos técnicos y puntuales. No, está creado por una guía de ingenieros que tiene esa especificación muy, pero muy específica, muy detallosa, muy amplia, muy enriquecida. Por eso, les invito a que le den esa guía. Les va a ayudar a enriquecer un montón, muchas cosas. ¿Ok? Bien. Entonces, este segundo programita, nos indica todo muy puntual. A ver, ¿Qué sistema? ¿Qué micro? ¿Qué RAM? ¿Qué placa? ¿Qué gráfica? Ya, puntual. Este no está a tanta vuelta con el otro programa que es tan detalloso que te cuenta la vida del procesador, la vida y los componentes más diminutos de tu placa, toda la historia de tu tarjeta gráfica. A lo mejor no tienes ni idea lo que te dice, pues no, no te confundas. Con esto, encuentran información muy puntual. Ya, ¿Qué quieres saber? Acá está, lo importante. Ya está. Se acabó. En mi caso, ¿Por qué tengo tanto almacenamiento? Porque tengo un disco duro rígido. Tengo un disco duro sólido. Tengo un disco duro externo. Tengo tres discos duros. ¿Ok? Tengo dos lectoras, una de Blu-ray y una de DVD. Y por acá tengo mi tarjeta de auto. Listo. Ya. Para qué complicarme la vida tanto, ¿No? Pero igual. Qué bueno mundo. Si alguien por si acaso ya tiene saberes previos de cómo trabajar con su ordenador y le parece esto demasiado básico. Por eso que uso el otro programa. ¿De acuerdo? De que muchos alumnos que a veces vienen ya con saberes previos en lo que soportan. Puede ser que han trabajado, han desarrollado su computadora, se ponen a leer en internet, a buscar cosas en internet. Entonces, para ustedes, pues, este programita está demasiado básico, ¿No? O esto es el ABC, vas a decir. ¿Para qué quiero el ABC, no? Y quiero aprender algo diferente. Y quiero ampliar mi conocimiento. Pues por eso te el precedente del primer programa. Ahí tienes un montón de cosas que te han ayudado a enriquecer tu conocimiento. Pero, si es la primera vez que tú estás viendo, con esto tienes, como dice, todo al pedir. Exacto. Puntual. Ahora, si tu curiosidad es un poco más amplia y eso te queda corto. Genial. Esto también se va a ampliar. Vas acá y te narra toda la historia de tu sistema operativo. ¿Cuándo lo has instalado? ¿A qué hora lo has instalado? ¿Cuál es tu número de serie? ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Cómo está cada parte de tu sistema? ¿Tienes la curiosidad? Vale, adelante. Léelo. Acá tienes un montón de información que te va a narrar de todo tu... ¿Qué programas tienes? Etcétera, etcétera. Acá tienes más historias. Esto queda tu criterio. Únicamente, ¿ok? Si gustas hay curiosidad y ver, igual, ¿Quieres más historias de tu CPU? Te cuenta toda la vida de tu CPU. Voy al punto. Si ya tienes conocimientos amplios, adelante. Acá tienes un montón de cosas para ver. ¿Ok? Te cuenta toda la vida de tu... Igual, ahora quieres toda la vida de tu te cuenta toda la vida de tu RAN. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Está marco? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Ok? Tu placa. Lo mismo. Toda la historia de tu placa te cuenta. ¿Sí? Igual por acá. Toda la historia de tu punto ya. Si tú quieres, como se dice, ampliar. Adelante, despláyate. Tienes todo. ¿Quieres ver de tus discos duros? Acá me explica toda la historia de mi disco duro. Toda la historia de mi óptica. La historia de mi audio. De mi periférico y este de mi red. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, no es el caso. No voy a ponerme acá a contar la vida de mi computadora. No es el caso. Lo que quiero que ustedes aprendan primero a identificar qué cosa tiene tu computadora. Ya, con esa primera parte que entiendas eso, ya está más que necesario para comenzar. Y si ya lo sabes, pues genial. Te invito a que vayas entonces a ver cada cosa puntual de lo que tiene tu computadora. ¿Ok? Porque el curso es mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Es el cuidado de nuestro ordenador. Y para ello hay que saber qué cosa tiene el computador. ¿Sí? Entonces yo, básicamente lo que voy a presentarte todo lo que tu computador tiene. ¿Vale? Que tú conoces que tienes. Que dos programitas que te narran todo lo que tiene tu computadora. No va a ser igual. ¿De acuerdo? Si tuvieras más horas de clase. ¿Ok? Tienes cuatro horas de clase. No solo hora y media. Entonces, pues tranquilamente después de hacer toda mi presentación, comenzaría. A ver, alumno uno, comparte tu pantalla. Abre. Abre el programita. ¿Sí? Listo, profesor. Ya. Ahora que has abierto tu programita. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero que tú al costado abres acá un Word y anotes. ¿Cómo se llama tu microprocesor? Tal, tal, tal. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el modelo de tu socket? Tal, tal, tal. ¿Qué más por aquí? ¿Tu especificación? Tal, tal, tal. Listo. Siguiente. Vamos a tu placa. ¿Cuál es tu modelo de placa? Tal, tal. ¿Cuál modelo de tus vídeos? Tal, tal. Listo. Vamos a tu memoria. ¿Cuánto memoria tienes? Tanto. ¿Qué tipo es? Tanto. Listo. Por acá no hay mucho detalle. Tu gráfica. ¿Cuál es esta? Tal, tal. Con esto. ¿Y cuál es tu capacidad? Tal, tal. Ya está. Y así. Uno por uno. Sería lo ideal. ¿Sí? Sería lo ideal que ustedes saquen esa información. Que sepas. ¿Cuál es tu modelo? Esto ya lo hemos visto en semana uno. ¿Sí? Ya lo hemos visto en semana uno. ¿Con qué? Justamente con estos programitas que por aquí les compartí. Todo ese material ya les compartí. Todos los materiales ustedes ya lo tienen. Ya lo pueden descargar desde ahora. Para decir, ¿qué va a ser la siguiente clase? Ah, tengo una referencia. ¿Qué va a ser la otra clase? Tengo una referencia. Tengo una referencia. ¿Sí? Porque puede ser que con cualquier material, pero me dedique a ser más práctico que estar pues leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Como les digo, ¿no? Me parece que por aquí actualicé. Ah, no. Ese fue en otro tema, un otro curso que tuviese una guía. Y desarrollé una hoja, dos hojas, el resto fue su práctico. ¿Vale? Que si me voy a pasar como le voy leyendo, no va al caso. A ver, ¿con qué programa mostré esto? La primera clase con esto. Evidencia está en la clase grabada, en el video. Todo esto que estoy haciendo, estoy retroalimentando, está en el video grabado. A ver, ¿qué explicó? Acá está, ¿no? Acá está. ¿Qué procesador tengo? Acá está. Indica qué tipo de procesador. ¿Por qué que se distancia tanto? Acá estamos bien. Ahí está. Procesador tengo un AMD Ryzen 5 300, 3.500 G, con Radeon Vega, tatatal, 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 tatatal. Toda la historia me cuenta, está por aquí. ¿Se cuenta? Me cuenta toda su vida de mi profesor. ¿Qué envíos? América. Y lo mismo está acá. O sea, acá. ¿Sí? Se nota que lo ve en la clase. Se nota que no revisan por las preguntas que me están haciendo o las consultas que me han hecho por interno. Todo esto lo vimos en la semana 1. Todo lo que es hardware. En la semana 2 vimos todo lo que es software. La semana 3 es para reforzar muchas cosas viendo con programas características mucho más puntuales o resumidas de todo lo que está aquí. ¿Sí? Lo que todo me da. Sí, profesor. Tienes razón. Ya sé cuál es mi PC. Tienes razón. Aquí amplía bastante detalles. Está interesante, ¿no? Indagarse internet a buscar, a ver, ¿por qué? ¿Qué es el tamaño de mi...? ¿Por qué es de R4? ¿Qué es la frecuencia? O no sé. Cualquier curiosidad que tengas, vale. Vas a internet y te pones, como dice, a curiosar con ellos. ¿Sí? Todo lo que quieras lo puedes hacer tranquilamente. ¿Qué ya te lo presenté? Vale, esto ya te lo presenté semana 1, todo esto. Eso es lo que dice en semana 1. En semana 2 fue ver nuestros programas. Hoy día es un reforzamiento de todo ello, usando unos que otros programas, como estamos viendo. ¿Y hay más? Claro que hay más programas. ¿Que pueden ser más complejos o más fáciles? Pues vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a conocer más programas. Ya tenemos una introducción de ello. Ya sabemos de qué va el tema. A ver, vamos por acá. Voy a abrir un nuevo navegador. Lo voy a llevar a este lado. Este navegador aquí lo voy a dejar ahí. Listo. Ok. Entonces, ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver así. Programas. Programas para ver características de la PC. Listo. ¿Cuántos habrá? Bueno, vamos a ir a indagar, ¿Vale? Aquí. Acá me indican varios esta web. También son un buen sitio web que cuando los veo interesante los guardo y los comparto. porque este AZ, A, T, S, L, Son, es un buen blog. Les digo, tienes un montón de información muy rica en lo que es soporte, en lo que es redes, servidores y más. Yo te invito a visitar esta página y acá empápate de toda la información que tiene. Te va a servir bastante, bastante a lo que te vas haciendo. ¿Cómo saber qué procesador, placa, RAM, gráfico que tiene tu PC? Listo. Por ejemplo, ¿No? Fue ese curso anterior teórico yo dejaba. En ese tema yo explicaba futuría. Le decía, ahora su trabajo, estudiante, es buscar programas y explicarme cómo funcionan los programas. ¿Se dan cuenta? Ustedes no. Ustedes le doy los programas ya. Desarrollo los programas. A ver, tenemos el directo aquí. Esto ya lo vimos en la primera clase. Está grabado, si acaso. Ya lo hice. Para repetir lo mismo. El CPU-Z, ya lo hemos visto hace un momento. No hay nada nuevo. ¿Ok? El SPICE, ya lo hemos visto también ahora. ¿Se dan cuenta? El AIDA 64 string. Ya, este programita lo tengo. Lo tengo aquí. Como le dije, en otra sesión de clases, ya lo hice. Acá le demuestro. Vamos a entrar acá a equipo. Vamos por aquí. Eso lo hice en la clase de reparación. El día de hoy. Reparación de equipo de cómputo. Sesión tres, igual que ustedes. Programas para detectar características. Acá tengo algunos más. ¿Sí? Acá está. Este y este y este acá. Los voy a llevar. Los voy a invitar primero a mi otra carpeta. Y también los voy a subir al drive. No se preocupen. ¿Ok? Miren, los voy a invitar. Es un programa que uso dualmente. Depende de las circunstancias del caso. A ver, vamos a acá. Ya por aquí hay un programa, pero que sea mejor que nada. Listo. Pegamos. Guardamos. 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 Ya está. Estos programitas lo voy a llevar justamente aquí al drive. Está por acá. Al alcance está el drive. Acá está el drive esperándonos. Vamos al curso. Vamos al curso. Vamos a la semana. Este programa ya lo tengo, así que lo voy a quitar de acá. Este de mí ya lo tengo. Lo voy a quitar de aquí. Y le voy a compartir el nuevo, el que está actualizado. Que justamente lo acabo de utilizar hace un instante. Y lo voy a compartir ahí. En semana tres ustedes ya van a encontrar estos programas. ¿Ok? Para mi mayor tranquilidad de poder trabajar, lo voy a copiar al escritorio. Ahí está. Voy al escritorio. A ver si me permite esto ir. Y lo pego por acá. Lo pego al escritorio. Esto y esto ya no me sirve. Ya lo instalé y ya lo tengo también ahí. Listo. Esto me organiza en mi escritorio. Por acá vamos a ver cómo va lo del drive. Dice que ya está subido. Ya lo tiene. Ya cuenta con cinco programas todos ustedes. ¿Vale? Si tenemos más, vale. Ahí ya montamos en los programas. Listo. Entonces este programa ya está. Ahí está. AIDA sesenta y cuatro. Ahora lo instalamos. H W info. No, no tengo H W info. Lo voy a descargar. Listo. ¿Vale? Yo no tengo que descargar nada. Me descargo el instalador. Ya está. Ya está. Miren qué rápido. Ya me descargó el instalador. Bueno, vamos a ordenarlo entonces por acá. Ahí lo compartimos. No hay que ordenar. Y antes de ello también voy a ajustar mi resolución de pantalla porque no me está dejando trabajar cómodamente. Ya. Listo. Por acá. Listo por acá. A ver qué programas por aquí encontramos. Crystal Dix info. Ya también lo descargamos. A ver qué tal será. Clickeamos por acá. A ver qué dice esto. Para Windows Vista. Para Windows Vista. Para XP y Vista. Aquí sí que este programa está súper mega antiguo. Y a ver qué dice acá. Para Vista, para Vista, para Vista. No pasa nada. Acá está. A ver. Edición, edición, edición. Bueno, a ver. Veamos si esto pasa. Vale la pena esto porque lo veo muy antiguo. No lo sé si me acepta mi ordenador. Pero bueno. Por si acaso ahí lo descargo. Ahora se los comparto. Tenemos ahí dos programas más. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? HBW Monitor. Este creo que ya lo tenía por aquí. A ver. Vamos a cotejar. HBW Monitor. Sí, ya lo tengo. A ver. Por si acaso, ¿qué versión me da este? Yo tengo el 1.45. Exacto. El mismo que lo acabo de descargar el día de hoy. Estamos actuales. Es suficiente. Bueno. Y eso es otra cosa. Lo dejamos ahí. Bueno, entonces por aquí dos programitas más. Ah. Guardar por acá. Y almacenar por aquí. Vamos aquí. A ordenar todo. Cierro esto. Acá. Lo guardé en mi carpeta también. Y ahí lo subo al drive. A ver. Reparación. Le voy a apuntar dos programas más. Dos programas más. Tanto reparación. También ahora lo subo a reparación. O para mantenimiento. Estamos actuales. Dos programitas más ahí. Listo. Listo. Y eso también lo subimos al drive de una vez. Y están. Programas para compartirles a ustedes. Ahí les junto a los dos programas más. Listo. Tanto va subiendo. Vamos por aquí. Voy a subir también a lo que es reparación. Le voy a agregar dos programas más. Ya está. Pero ustedes están sus programas. Los siete programas ya lo tienen al alcance. ¿Ok? Pero tienen ni siquiera la necesidad de descargarlo. De internet. O buscarlo. A ver. Que ya acaba de descargar. Ya. Genial. Ya me descargó. Ya descargó. Mejor dicho. Ya está todo listo. Actualizado. Ok. Vamos a volver a ponerlo por aquí. Y a comenzar a probar cada programa. Vamos a ver. Y por acá. Programas por aquí. Bueno. Esto por acá. No hay problema. Ahí lo pegamos. Creo que ya lo reemplazo. Da igual. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál programa ya tenemos instalado? Falta este acá. El AIDA. Voy a extraerlo. Listo. Ahora vamos por aquí. En el AIDA. A ver. ¿Dónde está ese instalador? Acá está. Este rojito. Se llama instalador. Voy a cambiar. Esta es la resolución. Para que sí puedan ver ustedes mejor. ¿Ok? A mí no me ayuda mucho. Cuando tengo que. Interactor y un ordenador. Para explicarle el problema. Aquí está. Este rojito. Con escudito. Es el AIDA. Clic derecho. Pues. A este derecho. Mejor doble clic. Más rápido. Dale un mensajito. Confirmamos. Sí. Y aquí aparece el AIDA. Se manifiesta. A ver. ¿Qué dice el AIDA? AIDA. Strings. Ya está. Parece que es portátil. Un portable. Portátil o portable. Porque se acaba instalado automáticamente. Y muy rápido. Ya pues. Ahí estamos bien. Entonces. Es la clave. Gracias. Más. Mi misoria. ¿Quieres ver tu equipo? Te da un resumen de equipo. Más sencillo que la anterior. No sé. Depende del gusto de cada quien. Pero le presto una variedad de programas. No sé. Con cuál de ellas tú te sientas más a gusto. Más sencillo que sea interpretar, leer, etcétera. Bueno. Estén de cuentas que hasta aquí el programa tengo otra instalado. Cada configuración que detalle son. El nombre del equipo. Etcétera, etcétera. Hay cosas. Lo que es bien personal esto. Y bueno. Acá hay un montón de cosas con respecto a tu computadora. ¿Sí? Ya está. Así de sencillo. Así de práctico. Ya. No necesito este. Lo borro por acá. A ver. El CrystalDix Smart 7. ¿Qué hace esto aquí? El AIDA está bien fácil. Eso está en chino, me parece. Y lo voy a cambiar en inglés. ¿Ok? Que no entiendo nada del otro. En inglés al menos se puede interpretar. Listo. Siguiente. Siguiente. Hasta aquí sale. Es nada del otro mundo. Ok. Solamente el siguiente. Ya. A ver. ¿Qué hay de bueno por acá? Archivo. Configuración. Tema. Ayuda. Idioma. Español será. Español. Es que esté en español. A ver. All. ¿Qué me da all? No veo nada. Vale. Es que no es esta cosa. C35%. C35%. ¿Cómo que está haciendo algo? Que no entiendo qué será. Secuencia de lectura. Archivo. Configuración. Lectura. Escritura. C35%. C35%. C369. C199. Ah. Están midiendo el estado de mi disco duro. Están midiendo que tengo cinco unidades lectura y está examinando ello. Ajá. Eso es lo que hace. Están midiendo el estado de trabajo de interactividad que tiene mi disco duro. Ahí está. La lectura de mi disco duro. Y las unidades como van porcentualmente en este aspecto. Vale. No le veo puntual a lo que voy a hacer ahorita. Detené el test. Gracias. De ahí nomás me retiro. Sí. Detené el test. Ya. Sí. Ahora sí me retiro. A ver si me voy a retirarme. Y ahora sí creo que me voy a retirarme. Chao. Este Leveres. Bueno. A ver. Vamos a ver. Un poquito nostálgico para los que trabajamos hace años en soporte. El Leveres. Un programa que era el mejor en su tiempo. Pues ahora no es que no es el mejor. Hay programas que son mucho más. Resumidos. Y eso pues. Como es en la competencia Leveres. Leveres es Leveres. ¿Es bueno? Muy bueno. Que te permite dar gran facilidad de ver todas las características de tu ordenador también. Averigual acá. No tengo la clave. ¿Es que es un reporte? No. Debo retirar nada. Mi emisoria. Tú. Igual que este programita. El AIDA. Y tiene pues mucha similitud a la AIDA. Mi emisoria. No le dio mucha diferencia. Este de aquí. Vamos a instalar. H. H. Doble. Info. Siguiente. Aceptas el contrato. Siguiente. 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 Install. Y finalizar. Nada del otro. Ejecuto. Sensores solos. Ya. Sensor solo. Arrancar. Vale. Debo clic en el primer cuadradito. El que no se vio. Y arrancar. Bueno. A ver. ¿Qué me dices? Tu sistema tiene tal, tal, tal. Tu disco. Tu. Micro procesador o CPU. Tiene tal, tal característica. Bueno. ¿Qué será esto? La nueva versión. Gracias. Ya. Decía, ¿no? Pues básicamente. A ver. Vamos a expandir esto. Muestra. A ver. Por aquí. Chévere. Características. Que lo veo que es que está muy. Más dedicado al. Al avance y al proceso. ¿Sí? Porcentual de cómo va. Cuánto se va gastando. Lo veo más informativo. A ver. ¿Qué es esta lupita? Maneja tu internet. El tiempo de reinicio. Configuración de sensores. Ah. Bueno. Esto me hace más que todo. Creo que para testear. Ajá. Para testear cómo va a responder. Tu ordenador. Sí. Por lo que usted hace su labor. Es el testeo. Teseo y teseo. Te espero para ver cómo va el avance. Esto es más. Más electrónico que otra cosa. Te muestran más voltajes y valores. De cómo está viendo tu rendimiento. Esto es para ver una verificación. Pero mucho más avanzada. Si tienes alguna duda. O algún percance con tu ordenador. Te has hecho a lo mejor. Un. Actualización de videos. Un cross over. Como les hacía mención. Y pues quiere ver. Qué tal está reaccionando ella. ¿No? Bueno. No va el caso. Para explicar esto ahorita. Y tenemos. ¿Cuál? El monitor ya está. Y el otro ya está. Bueno. Listo. Hasta aquí ya. Modificamos todos los programas que tenía. Ya los mostré. Ya los tiene. Esto ya lo tiene. Así que puedo proceder a borrar esto. Sí. A ver. Hace lo mismo. Chao. Pero la carpeta o archivo me dice aquí. Bueno. A ver. ¿Cuál será? Ya. Tengo una hipótesis. ¿Cuál podría ser ello? Tiene la carpetita que no me deja cerrar. Sí. A tu pregunta. Sí. A tu me lista. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar esta ventanita a cerrar eso. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Vamos aquí a la barrita de tareas. Derecho. Administrar tareas. ¿Ok? Administrar tareas. Ya se. En administrar tareas. A ver. Vamos a ver. ¿Quién será este señor que está ahí? Antimalware. ¿Qué pasa? No tengo ningún antimalware. ¿Ve dónde se ha metido ese antimalware? Que yo no he instalado ningún antimalware. A ver. Por ahí debe haber un programa de segundo plano. ¿Sí? Que está aquí molestando. Hace tanto Chrome. ¿De verdad? Sí. No idea por qué tanto Chrome tengo acá. Catorce Chrome. Bueno. Ya está despechado. Está súper lento mi ordenador. ¿Tanto Chrome un juego? No idea por qué. A ver. Por aquí está alguna aplicación. No veo ninguna aplicación. Que me esté incomodando. Ya. Listo. Pasamos a lo siguiente. Repito. Quiero eliminar esa carpeta. La primer nombre. No. Quiero eliminar esa carpeta. Y me dice que no lo puedes eliminar porque. Me dice que alguien lo está usando o algo lo está usando. Vale. Listo. Entonces tenemos el problemilla. ¿Sí? ¿Cómo lo solucionamos? Muy sencillo. Miren. Declare hecho. Administrador de tareas. ¿Ok? Ya está. De ahí voy a ir a esta opción que se llama. Rendimiento. No es el caso. Inicio. Tampoco es el caso. Detalles. Menos. Acá. Me voy a detalles. Vale. Voy acá a buscar el Explorer. Explore. En detalles. Explorer. Si está eso. Es ordenado. Lo ordenas alfabéticamente. Lucas Explorer. ¿Quién es el Explorer? Son todas tus carpetas. Miren. Acá no se asusten. ¿Vale? No se asusten con esto. No lo hagan tampoco en el espíritu. Lo hagan. Pero sí. Veanlo. Clic derecho. Finalizar. Tarea. Ya. No se preocupe. Se va a poner todo negro. ¿Vale? No te preocupes. Tranqui. 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 Está todo negro. No te preocupes. Luego de ello. Voy a archivo. Ejecutar una nueva tarea. Ya que escribo. El ejecutable para mi ventana del explorador. Se llama. Explorer. Explorer. Y ya está. Volvió a toda su normalidad con el Explorer. Ya está. Ahora debería de poderse cerrar eso. Eliminar eso. Tampoco. Estado. Disponible. Cierra la carpeta o archivo. Intente. Al. Lo está deteniendo. Eso me parece interesante. Yo. Pienso. Que de una otra manera. Es este. Programita. El AIDA. Que trabajé en antes. Y eso me está. Causando ese percance. Ya. A ver. Yo pienso que es ese AIDA que trabajé en antes. A ver. Vamos por aquí. A ver. O por acá. Ya hemos quedado todo. No es mala idea hacer esto. A ver. Voy a la AIDA. Y lo voy a. A ver. Lo voy a desinstalar. A ver. Con la mitad. Sure desinstaller. A ver si con eso se le pasa el patatuz esto. Sí. A ver. Vamos a decir. No me está reconociendo que esté instalado. No lo reconoce que esté instalado. Aquí no. Listo. Ya que no se deja borrar. Listo. Solución B. Mire. Siempre soluciones. No voy a mi solución C. Ya. La primera era cerrar el explorador y volver a iniciar. No funciona. Ya. No hay problema. A ver. Solución B. Solución B. Clic derecho. Añadir al archivo. Vale. Añadir al archivo. Quiero decir esto que lo voy a convertir en un RAR. Ok. Ya. Pero mi idea no es convertir en un RAR. Yo quiero que sea un RAR. Y elimine la carpeta o ficheros. Elimine. Aceptar. A mí. A verdad. Sorry. Pero me da igual que el RAR. Yo quiero que se elimine esa carpeta de una vez. Ya. Listo. ¿Qué dice? No se puede eliminar. Porque no tienes acceso a la carpeta. Esa es utilizada por otro proceso. Ya. Listo. Tampoco me deja borrar. Ya. Plan A. Plan B. No sale. Listo. Insisto. Yo creo que es uno de estos programistas que se están usando. Pero tampoco lo he encontrado en el segundo plano. Eso es lo que me está preocupando. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? A ver. Vamos por acá a tratar de ver esto. A ver. A ver. Vamos por aquí a ver. No es por consumo. Es en segundo plano. Pero no detecto cuál es el programita que está trabajando en segundo plano. ¿Cuál es de los cuales he instalado? Esta cosa es el problemita. No lo visualizo. Pues la otra solución sería cerrar sección. Pero si cerro sección se va a pagar toda la grabación. Y no voy a llegar a ese punto por un programa. A ver. Como proceso de Windows. No creo. No lo creo que sea. Ya. Tampoco lo encuentro por aquí. Listo. Vuelvo a detalles. A ver. Tengo que por aquí encontrarlo. Por aquí debe estar su tramita. ¿Dónde está su tramita? Por ahí debe estar. Alguien de lo que he instalado debe estar aquí en segundo plano. O sea, no molestias. Entre tantos programas, ¿cuál será? Hay que ver por ahí. ¿Dónde está su tramita? No lo encuentro, no lo veo. Debe ser uno de estos programitas que estoy cazando ahí molestia. Se ha quedado pegado en segundo plano. Está molestando. ¿Cuál será ese programa? Bueno, la solución más práctica sería aquí. A ver. Vamos a ver por aquí si encontramos. Reiniciar el ordenador. Y listo. Pero no quiero llegar a eso. A ver. Uno de estas aplicaciones deben ser. Pero ¿cuál será el hombrecito que lleva esto? Ahí está el detalle. ¿Cuál será el hombrecito que aceptamos? No deja borrar la carpeta. Bueno, a ver. Vamos a intentar. Listo. Yo haría eso en tal caso. Ah, ya sé. Es por este blog de notas que estoy ejecutando. ¿Esto qué era? Era porque estaba con el blog de notas en ejecución. Ya. Ahora sí ya se eliminó todo esto. Bah. Ya decía. Entonces se elimina esto. No me he dado cuenta que tenía el blog de notas con unas instrucciones por ahí puntuales. Pero bueno. Ya está. A ver. Luego de ello. Lo que voy a proceder. Antes de finalizar la clase. Es usar este otro programita. Que también se lo recomiendo. El. B.C. Judo. Con desinstalers. B.C. Desinstalers. Listo. Este programita me permite borrar de raíz todos los programas que no quiero. Voy a desinstalar todos los programas que he instalado. Que puedes en verdad. A mí no me sirve. Simplemente lo hago por clase. De ahí ya no me es útil para nada. Listo. Busco aquí. Y busco. Este es un programa. De los antes. Clic derecho. Todo el programa. Desinstalar. Listo. Aparece el mensajito. Puedes usar el programa que tú quieras. A mí en la persona me agrada bastante. ¿Cierto? Continuar. Continuar. Iniciar desinstalación. Listo. Listo. Labura. Al toque. Hace su labor muy rápido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con el tema. ¿Sí? Adelante. A ver. Un mensaje. Antes de desinstalo esto. Ya se desinstaló. Ya se desinstaló. Al momento de cerrar. Acá está la ventaja que tiene. Recordar elección. Ya. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es tu consulta tan importante. Bien. Como le decía. ¿No? Aquí tenemos información muy importante. Deseas buscar restos de instalación realizada. Tenga en cuenta. Tenga en cuenta. Que esta función está pensada para usuarios que entienden cómo funciona. No es necesario quitar estos archivos y no afectará el rendimiento del sistema en cualquier manera significativa. Pero ¿Cuál es el detalle? ¿Ok? El hecho de borrar todos estos restos. ¿De acuerdo? Borrar estos restos. De programas. Te van a ayudar que la próxima vez que tú quieras instalar un programa. Sea tu Corel. Tu Illustrator. Tu Photoshop. Tu InventSight. Cualquier programa. No tengas conflicto. Porque lo contrario. Procesador. Yo instale un Corel. Quiero instalar otro Corel. Y no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Eso lo escucho en grupos. Todo el día. Donde lleva el diseño. No sé con quién. Le enseña. Instalar. Que no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Bueno. Parece que existe el programa. Digo. ¿Por qué no buscan en internet? Esto lo encontré buscando en internet. Probando. Probando. Como lo hago con ustedes. Y así. Pues dedujo que este programa. Me es más factible. Listo. Lo elimino. Y ya está. Borro todos los residuos que quedan. De esa manera. Borro todos. De esa manera. La próxima vez que quiero instalar. Este programa. U otro programa. No tengo ni un conflicto. La mañana traje cuatro programas. Lo desinstalé. Y vuelvo a trabajar con el programa. Y no tengo ni un tipo de conflicto. ¿Sí? No. No busca que el programa. Dejado algún residuo. Lo que hace. Que cada programa. Cada programa. Al momento de instalarse. Siempre deja. O siempre genera un registro. En el sistema. Siempre. Todos los programas. Dejan un registro. Es como decir. Ustedes estudian en el instituto. En el instituto. Que un registro. Que es un tema tripulado. Se estudia hasta. El módulo. N. Que tú has deseado estudiar. ¿Sí? Que tú estudias hasta el módulo. N. Pues se registra. Que tú has estudiado. En el módulo. N. ¿Ok? Y cuando tú quieras retorno. Bueno. El estudiante estudió. Desea desinstalar completamente. Claro. El estudiante estudió hasta el módulo. N. ¿Por qué se retiró? Dios. Ahora porque se lo ha retirado. ¿Estudió ese módulo? Sí. Que a lo mejor. Pagó o no pagó. Bueno. Todas esas cosas. Quedan registradas en el sistema. ¿Ok? Y que acá no hay nada de ciencia con ello. Solamente lo que hace. Es borrar todo aquello. Que no sirve. No es que se elimine. Una carpeta vacía o no. Se elimina residuos. Entonces te estoy indicando. ¿No? Esa indicación. Son para personas. Que conocen. O del tema. De que son registros. Si no conocen. No hay problema. Dale que no. Yo te recomiendo. Dale que sí. Aunque no lo entiendas. ¿Sí? Es que es una cosa muy amplia. Es que explicar. Para que se puedan entender. ¿Qué son registros? ¿Ok? Explicar de una manera. Muy subjetiva. No se va a entender. ¿Qué es importante. Eliminar todo esto. Sí. Para que en el momento. Cuando instales. Y cambias el programa. Una actualización nueva. No tengas el estimado problema. Profesor. No funciona. Profesor. Sale conflicto. Profesor. Que no sale esto. Profesor. Que no sale el otro. Profesor. Pues yo lo instalé. No puedo instalarlo. Lo quiero. Voy a instalar. Pero ya no puedo. Y no lo recaezas. Se que están con esas preguntas. Todo el día. No lo digo por usted. He tenido aulas. Escucha a los grupos. Que están todo el día. Con ese problema. Y hasta el profesor. Se tiene aburrido. ¿Qué es? ¿Sabes qué? Formate tu computadora. Y listo. Tampoco es el punto. Pero es que ya si llega al extremo. Que ya lo. Se instalaron mal. Que no hay otra. ¿Verdad? Que eso es eso. Llega al extremo tal cual. Mejor es hacer las cosas bien hechas. ¿De acuerdo? Porque como usted ve. Mientras le narro. Estoy borrando todo. De todo. De todo. Y así. Mañana. Más tarde. Tenga que otra vez. Hacer el uso de ese programa. Pues lo haga. Y pues no tenga ni problema con ello. ¿De acuerdo? Para mí genial. Pues ¿no? Algo más por ahí. Creo que me quedó uno. Es Spice. A ver. Spice. ¿Dónde estarás metido Spice? Ahí voy a buscarte. Este inquieto se mete. Por otro lugar. ¿Por dónde se han metido? Está mudado el Spice. Spice. ¿Dónde te encuentro? Está escondido. Mira. Se han camuflado bien el Spice. ¿Dónde estarán metido este travieso? Al último sello. Decía. Se hace pasar que es 2020 el instalador. Qué gracioso este programa. Lo acaban de instalar. Dicen con usted. Dice que lo instalé. En octubre de 2020. Bueno. Hay programas que son así. Bien carismáticos. Hay que tener paciencia. En buscar. Indagar. Qué es lo que dice. ¿No? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por aquí. Ya está. Voy a acabar de instalar. En Spice. Este programa ahorita lo descargo de internet. ¿Ok? Se los comparto. No sé dónde. Lo he guardado. Para estar en una vuelta por aquí. Por allá. En mi ordenador. Mejor lo descargo de internet. Es más rápido. ¿De serio? ¿Ok? Les enseño de paso cómo descargar. Como todos los programas lo he hecho. Bueno. La mayoría lo he hecho. Ya. Que se acaba de eliminar. Y les enseño cómo descargar la internet. Rápido. Sencillo. Y gratis. Los programas no tienen ningún costo. Solamente. Tiempo de internet. Y eso es lo mínimo. Creo. ¿No? Tengo un internet continuo. A ver. Voy a poner mi canal por acá. Voy a cerrar esto por acá. Se llama. B.C. Que es de mis salings. B. Listo. A ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. A ver. Por aquí. O al navegador. Clic derecho. Un navegador. Dentro de mis tantas cuentas. Que también ya me estoy papeleando otra vez de cuentas. Eh. B.C. Y un. T. 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 bien instalado y portable pues no sé para que los dos pero bueno ya que insiste pues me voy por los dos ya está miren lo descargo cuánto me boraré pues no sé tiempo que me bueno más rápido que había el drive me descarga esto y abro el drive para enviárselos voy por acá ajá entro por aquí entro por acá me voy a confundir con reparación que tiene algo con ellos y también enseñé ya hay que lo pongo tener reparación de plazito ya está ya lo descargué esto es la mitad la ve grandaza lo que es el logo bc y un desinstaller la última versión tal cual página lo descargué lo que no lo ha dejado y bueno ahí está más rápido con el mes a mí descargar que buscarlo en mi computadora y voy a pasear cuántas carpetas para encontrarlo mejor se los envió al al instante y hasta también se lo comparte acá el segundo ciclo pues si tienen ánimos de buscarlo puede que sea una sorpresa que les incluye un software más ya está ya lo tienen ustedes subido en su aula virtual igual acá para el segundo ya les compartí para ambos vale listo entonces no sé preguntas consultas todo está grabado les compartí los programas instalarlo doble clic el mensajito le das que sí te da en español lo aceptas el siguiente aceptas el contrato mismo visorio de toda la clase siguiente 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 instalas pues no hay problema en mi caso lo puedo sobre instalar no va a afectar ni para ir ni para mal la clase sí el programa de instalación está preparando ahí también los que se van por unos minutos nada del otro mundo esto aquí en guau que difícil instalar tú no es nada difícil puro siguiente instalar y esperar depende de los recursos de torrenor un poco más rápido un poco más lento y ya listo de acuerdo yo te indico que le instales dos veces yo lo hago por ejemplo demostrativo no pero si me dice profesor a ver instálelo funciona no funciona yo le descargué el mismo sitio web y ahí está listo ahí va instala y está en el que funciona todo ejecutar si finalizar ejecutar le dejo un mensaje te envía la publicidad vale cierra la publicidad no le das caso en la primera vez si no equivoco te pones un mensaje que tienes que observar es el siguiente 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 que le pregunta bueno dile que sí que sí que sí se acabó ya está listo acá está el programa tal cual pues que puedes hablar pues la verdad nada ya en la mañana me he pasado desinstalando varias cosas con los chicos para explicarles y como ustedes también ya le expliqué y pues no tengo más otra cosa que para que desinstalarme que no considero útil porque si me quedo con todo lo que me considero útil podría ser este desinstalador anterior que tenía porque ya que voy a utilizar este pues ya para que quiero dos no y que vale pues no hay problema para que vean que funciona al cien por cien igual es instalar continuar continuar iniciar la desinstalación ahí esperamos un momento el mensajito a los mensajes definitivamente ahí nomás vale no les validez esto sí está seguro que se ha instalado la aplicación sí ya se instaló que termine hacer esto tarea que finaliza tarea finalizada tarea finalizada tarea finalizada ya está por las sierras ya para ese mismo mensaje de siempre buscando rest déjalo que haga su labor ya activa todas las casillas eliminar selección y ya está y esto se cierra solo se cierra solo y se reinicia solo para revisar y mostrarte que ese programa ya no está no búscalo ya no va a estar ya no debe estar vale eso pues no tiene nada de solitario hazlo si quieres ya está al cien por cien funciona gratis no te piden licencia no te piden nada no te cobran no te molestan tanto conceptaje de virus no te están mandando publicidades por aquí por allá para nada ok a esto lo voy a volver a guardar no me acuerdo dónde lo habré guardado pero por si las dudas a ver por aquí por acá no sé dónde lo guardaré pero lo tengo que tener porque esto es útil me acuerdo que lo había guardado pero no recuerdo dónde en verdad a ver en nuevo será pues no pero no se me ocurre este lugar donde guarda esto software 2022 podría ser si no y creo que en software 2022 mejor lo guardo cambio el lugar he estado aquí actualizando mis aplicaciones vale mejor le cambio el lugar esto y ahí está aquí guardé también mi spotify que me acabo de instalar como ustedes estaban viendo aquí la vida guardaba vale que en mi cuenta media ni me acordaba vale mi spotify de cuánto es de hoy día y hoy día a las siete y media de la mañana lo descargué así estaba haciendo temprano todo lo que son registros de condiciones de pues en materiales no básicamente bueno listo entonces creo que aquí estamos todo claro todo bien para poder finalizar nuestra grabación cualquier consulta pues lo respondo ya finalizada la grabación ok esto siempre recomiendo guarden una carpeta todo por su sitio no lo dejo enredado en el escritorio por ejemplo todo lo que tengo instalado lo estoy instalando lo guarda aquí todo 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 como pueden ver ustedes yo no dejo mis iconos regados en el escritorio porque no me gusta para nada y también les quería mostrar no el illustrator el photoshop y el lightroom tres programitas que instale ahí mire el photoshop 2022 está bonito el adobe lightroom está bonito y por aquí el adobe illustrator 2022 están bonitos no los he probado apenas lo acabo de instalar tampoco tengo el curso todavía recién el sábado tengo un photoshop voy a estrenar el 2022 en el sábado illustrator todavía no tenía tiempo porque como les cuento estudia full actualización de materiales de todas las sesiones y pues no me da tiempo pero bueno si vemos hay mucha diferencia visualmente no en el medio que vengo del 21 no hay mucha diferencia no sé ustedes pero bueno ahí yo les comparto ¿no? ahí está ahí está tenía en mente la mañana grabar un video de instalación y subir el canal pero no sé no se me dio el tiempo como que la instalación fue tan rápida que pues no me di cuenta pues ya así como se dice no de un 2x3 lo tenía todo instalado dije pues pero le hubiera grabado mejor así un zoom ¿no? un par de cómo se instala difícil nada difícil súper sencillo de instalar esto igual que los programas de hoy full click 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 y pues nada con ello ¿no? vale entonces repuesto a sus preguntas con ello ya termino la grabación no se preocupen cualquier pregunta me queda un momento más a contestar bien nos vemos en la siguiente clase cuídense con todos hasta aquí la grabación del día de hoy